los investigadores del mundo suscriptores muy buenos días una trato mula más que se dispone hacer el ingreso a la bodega que ustedes ven ahí al fondo como pueden darse cuenta muy precisa toca traer milimétricamente yo recuerdo que el récord para el ingreso a esta bodega está en tres minutos cinco segundos algunos se han gastado los 20 minutos 10 minutos lo cierto es que vamos a ver cómo le va a este conductor a propuesto saludos a todos los conductores no olviden suscribirse al canal los que están en las otras redes sociales pues ya saben que hace unos 15 días tres semanas de youtube ya aparecen sus hazañas sus atazas se han registrado vamos a ver hoy es día miércoles 24 de agosto de 2022 entonces la temperatura muy agradable en la ciudad negra en estos momentos unos 25 grados 28 grados en promedio sopla una brisa muy fresca entonces ya eso del mediodía estaremos con unos 35 38 42 porque entonces para los que no conocen la ciudad negra se Spark ansch., aquí las temperaturas oscilan entre los 35 y 42 grados entre los 35 y 42 grados si alguien crea que es una ciudad pequeña intermedio aquí tú me tenemos donde Colombia para los que El récord está sobre los 3 minutos, 5 segundos, lo que más rápido ha ingresado. Recuerdo un caso de un señor que se gastó 52 minutos. Ese video, optimosamente no se pudo documentar porque yo estaba grabando en otro sitio, conciencialmente a la misma hora. A ver, parece que el hombre no va a bregar. A ver, todo indica que no va a bregar. Entonces, queremos saber cómo evoluciona el proceso, señores. Empieza a generarse un poquito de trancor. Parece que no va a bregar el hombre. Bueno, pues sigue. Ya la fanática, la barra, los amantes de las teletomulas, de los reversazos, se dispone a tomar posición para ver el mejor ángulo. Esto aquí se formó un espectáculo, los nuevos conductores. Pues ustedes están en la cabina, no lo pueden ver. El detrás de cámara, por decirlo de alguna forma, pero pues entonces, para eso estamos acá, para documentar ese momento. Un ingreso más, una cuadrada más, un reversazo más. No sé si este conductor haya venido acá. Porque pues cuando llegué, ya estaba dentro de la cabina. Pues siempre, es que es muy preciso, ¿no? Tanto a los laterales como a la parte superior. Y adicionalmente, pues ahí al lado izquierdo, hay mercancía acumulada ahí, ¿no? Entonces, por eso... Aquí los señores del descargue, pues en este momento, toman un rol diferente. Se convierten en guías, controladores, orientadores, bueno. Una variedad de calificativos que podríamos emplear. Viene con 35 toneladas de salento, señores. Aquí estamos en el centro de la ciudad de Naivá. Una temperatura muy agradable, caballeros. Bueno, otro intento, pero bueno, esto ya se está logrando el objetivo. Todo indica que va a entrar en un tiempo muy prudente. Lo cierto es que en este momento, otro que tampoco, tumbaron el récord. Sigue el récord de los 3 minutos, 5 segundos. Tenemos 3 minutos, 5 segundos, les recuerdo, señores. Y aquí la fanática está al lado y al lado, apostado en la vía, mirando pues el ingreso. Y que pues, todo lo que ustedes hacen es una hazaña. Pero ustedes son profesionales de esto, y por eso los admiramos. Y este es un pequeño homenaje a su oficio. Y por eso, posibilizar más una tarea tan importante, tan valiosa como la de mover la economía de un país. No olviden, señores conductores, suscríbanse a mi canal. Lo tuve un poquito abandonado, 14 años, pero vean, nunca fue tarde para reiniciar. Entonces, si lo pueden ver, señores. En este momento tenemos, ya los, vamos a meterle, 5 minutos, 55, estamos promediando los 6 minutos. Pero bueno, parece que ahora sí se logró. Observen con qué precisión tengo que ingresar, porque a un lado de la bodega del ingreso, pues, hay mercancía acumulada. Entonces, pues, es un espacio que se les resta, por donde debería circular atrás de la bodega del ingreso. Entonces, dejen bien presente, señores conductores, en los que no han venido hasta bodega aquí, para que miren, observen el video, analicen el taller. Porque ustedes saben que de la barrera, con cabeza fría, se piden apreciar en las situaciones. Pero parece que, parece que no agregan mucho. No sé si es la primera vez, porque siempre es la primera vez en todas las situaciones de la vida, pero es muy difícil, ¿no? Vean que imponente este ángulo. Bueno, a ver si se fue, como también se van, el troncón que está retrasado, porque ya vemos el motociclista. Bueno, tenemos los siete minutos veinticinco segundos, ya está un setenta por ciento utilizado. Es que no pasa, señores, yo les voy a decir en los comentarios, pues, algunos juzgan un poquito, pero es que... Una cosa es estar uno acá, donde la tribu no se lo van, y otra cosa es estar allá. Bueno, parece que se logró. ¿No? Ya nos aproximamos a los ocho minutos. Parece que este fue el tiempo. Ocho minutos. Ya vieron, señores, ingresó. Pero, amigos, pues... No abrigó mucho el señor. O sea que, sí vuelve, porque... Él había hecho que si iba a abrigar mucho, que se prefería no volver. Eso me vino por allá. Ah, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Pero, amigos, me está aquí con próximo, la próxima trato mola, el fotógrafo Álvaro Camacho, seis días. Recuerden visitar a Tijuana Vila. Y, pues, obviamente, quien les habló fue el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro de la Sociedad Polonial y Conversadores de Colombia, ingresada de la Universidad de Tucúa. Felicidades, amigos.